Un miembro supuesto de la pandilla 18 ha sido detenido por parte de la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas. La captura se registró en la comunidad de Valle de Ángeles. Los detalles los tenemos a continuación. Desde la aldea El Tablón, en el tranquilo municipio de Valle de Ángeles, se logró darle captura a un miembro activo de la pandilla 18, quien según las investigaciones era el responsable de venir generando la venta y distribución de drogas en el pintoresco y turístico municipio de Valle de Ángeles. Él ha sido identificado por las autoridades como José Esteban Argeñal Zelaya, de 25 años. A él lo identifican con el alias de Steven El Chelito, a quien al momento de ser capturado se le ha decomisado varios paquetes y algunos envoltorios que contienen en su interior hierba seca supuesta marihuana, la cual según las investigaciones se supone era distribuida en todo este corredor turístico que se ubica entre tanto Santa Lucía como en Valle de Ángeles. También a él se le ha decomisado un arma de fuego de fabricación artesanal con tres cartuchos sin percutir. Esta arma de fuego, según las investigaciones, era la que él utilizaba para ejercer algún tipo de incidentes o hechos delictivos en esta zona de la ciudad. Se está investigando si él habría fabricado esta arma de fuego o si en su defecto hay algún taller artesanal clandestino ubicado por este sector que esté fabricando y facilitando este tipo de armas a los miembros de esta organización criminal. Es oportuno hacer mención que respondiendo a la intervención operativa de zonas que vienen presentando alta incidencia delictiva como parte de la estrategia de Fusina, desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas en este momento hay fuertes operaciones, tanto en el sector de La Laguna, en el sector del Picachito, en el sector de la colonia San Miguel, en el sector de la colonia El Pedregal, Las Torres, y por supuesto en el sector de la Viedad Morales, salida al sur de la capital, donde no descartamos que en los próximos minutos se puedan estar generando algún tipo de resultados encaminados a la neutralización de las actividades ilícitas que son generadas por estas organizaciones criminales. Nosotros continuamos pidiéndole a la población hondureña que nos escuche y nos vea a través de estos medios de comunicación, continúen interponiendo sus denuncias a través de la línea 143 y el 911. Esta es la mejor forma que pueden fortalecer las acciones que desde la Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas se desarrollan en todo el país. La cámara de Osvaldo García y la edición de Ángel Sevilla les informó Jorge Cuán.